Re-escribir es volver a escribir lo ya escrito introduciendo cambios, o volver a escribir sobre algo dándole una nueva interpretación. Desde hoy, queremos conocer historias de emprendedores que, como en todas las historias, han tenido puntos de giro que les han llevado a re-escribir su historia. En esta ocasión hablaré con Felipe Muñoz, de la Asociación de Productores de Leche COUNIÓN, John García, de la Corporación Germina, Andrés Medellín, de Cartel Urbano, y Libby Betancourt, mentora de la Fundación Bolívar da Vivienda. ¿Y por qué ellos? ¿Qué pueden tener en común una asociación campesina de producción de leche, una organización social que fomente el primer empleo, un medio de periodismo cultural y una mentora de talento humano? Lo sabremos al final, y también sabremos cómo están re-escribiendo sus historias. ¡Sigan, chicos! ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Acomódense! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Siéntanse cómodos, coman tranquilos! ¡Gracias! ¡Uy, esto está muy bien! ¡Bueno, qué rico verlos! ¡Qué bueno encontrarnos por fin! Comencemos de una vez, esto se puede ver a cualquier hora. Todos ustedes tienen algo en común, algo que es muy chévere. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera se conocían antes de esta experiencia, pero a todos les dio en algún momento de la vida por tener una idea y sacar esa idea adelante. ¿Y por qué no que esa idea se convirtiera en la idea que va a salvar sus propias vidas? Comencemos por aquí, John. ¿Cuál fue tu idea? Pues nuestra idea fue cambiar un poco el estigma que se tiene sobre que los jóvenes son ninis. De ahí partimos nosotros. Un joven diciéndole a los demás que no somos ninis. Y desde ahí empezamos a creer que se puede construir país desde los jóvenes. Ni estudia ni trabaja, pero sí pide plata en la casa. ¿Pero a quién se le ocurre que un joven no tiene la pasión para estudiar o trabajar? Desde ahí partimos nosotros. Esa fue tu idea para hacer un puente entre la gente que tiene su propia idea, un emprendimiento y el posible plan de vida. ¿Es así? Sí, claro. Los jóvenes tienen proyecto de vida y es la etapa en la que todos somos más apasionados o quien de esta mesa no pensó cuando joven que tenía una idea, que quería empezar a construirla, o de pronto si no la tuvo o no tuvo alguien que le dijera, venga, que se pueda hacer esto. Nosotros somos ese que dice, venga, ¿usted qué quiere hacer? Que sí se puede. Y a nosotros nos respaldan, pues, empresas o diferentes espacios, diferentes personas que dicen, sí, le creemos que se puede hacer y queremos también sumarnos en eso. Y eso es lo que estamos construyendo. Estamos buscando que los jóvenes tengan oportunidad, tengan espacio en el país y que sepan que ellos desde sus acciones, desde sus pasiones, construyen país. ¿Quién ha tomado leche en esta mesa? Todo, ¿cierto? Todo, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque Felipe, justamente, muy bien, ¿y usted tiene un emprendimiento en el que se agrupa mucha gente? ¿Del sector lechero también? Cuéntenme, ¿de dónde salió eso? Bueno, aquí hay como un cambio de escenario y nos vamos a un sitio de conservación, cerca al páramo de Chingaza, que se llama Huasca. Sí, señor. Seguramente ustedes conocen eso. Sí. Un sitio muy especial porque es de una vegetación exuberante. Veinticuatro pequeños productores de leche se agruparon, yo no era de los iniciales, y constituyeron una cooperativa, una cooperativa que en sus comienzos principalmente no tenía nada. Y con mucho esfuerzo se comenzó a manejar el principal problema de la leche, que es el acopio. A la leche también la han estigmatizado mucho y la han convertido en un elemento que los médicos la separan, porque lamentablemente el tipo de leches que se manejan son leches que se han degradado muchísimo y efectivamente se convierten en veneno. Es posible que más adelante tengamos un poquito de tiempo para... Pero es que, Felipe, es que en su época y en la mía había una sola clase de leche. Ahora hay deslactosada, desnaturalizada, con agua, sin agua, con... Ahora hay leches para todos. En nuestra época era una sola leche. Exactamente, exactamente. Y no solamente eso, sino que venía seguramente en botellas. Sí, sí, a mí me tocó. Y con una camioneta que sonaba como una bata. Un comentario también con respecto a la juventud. Yo creo que uno deja de ser joven. El día que se le acaban los sueños, el día que en ese momento dejó de existir. El espíritu joven yo creo que nunca se pierde. Sí, claro. Ahorita estaban hablando de la reunión entre canas y... Ganas y canas. Eso que me parece una progresión excelente. Entonces, ojalá podamos retomar esas cuestiones. ¿Me explica para ti, Felipe? ¿Entre más canas, más ganas? Más ganas. Perfecto, muy bien. Continúa con tu relato, por favor. Ok. Usualmente el campo está separado. Se ve como un ente completamente separado de las ciudades que pareciera que es la parte más baja, la más degradada, donde vive la gente pobre. Resulta que esa no debería ser la visión. La visión debería ser el concepto de lo que es un territorio continuo. Hay una parte que se balancea, hay una que depende del campo y otra parte que está sostenida por eso. Es la carreta que hablan de la sostenibilidad. Tiene más referencia o se entiende mejor desde ese punto de vista. Entonces, de pronto, por eso es importante que retomemos lo que era el país, que su país era esencialmente agraria. Quiero hacer una pausa aquí para seguir charlando con los demás invitados y simplemente para apoyar lo que estás diciendo, Felipe, es que si no existiera el campo, no tendríamos queso, no tendríamos todos estos productos que nosotros tenemos acá. Y las quesas deliciosas. Les quiero presentar, Andrés, ¿qué más, Andrés? ¿Qué más, Andrés? ¿Qué ha pasado? Andrés hace 18 años con un equipo de gente dijo, bueno, ¿y qué pasa si nosotros le contamos a la gente lo que pasa en la ciudad? ¿Cómo es la noche? ¿Cómo es el restaurante? Ahora está muy de moda eso del youtuber, del instagramer, que va ahí, preo, ahí muestra. Pero, contadas proporciones, cartel urbano, que es el emprendimiento suyo, fue el primero que hizo eso. Primero en Bogotá, cuéntenos de cartel urbano, Andrés. Pues fíjese, eso era como las redes sociales de ese momento. Ah, tampoco había redes sociales. Y era un impreso que le llegaba a la gente. Nos dimos cuenta que había una falta de información, sobre todo para los jóvenes de la cultura y el arte. Alternativo, periférico, emergente. Y ahí, ahí empezamos, empezamos, nos fuimos al agua, eso fue un camello grandísimo, conseguir la plata al final. Por allá nos hicieron 10 millones de pesos y con eso hicimos un machote y con eso empezamos y planteamos el mercado. Y resulta que te gustó mucho comercialmente y eso se desarrolló. Pero, sobre todo, creo que el tema era la cultura alternativa, como la cultura periférica que no se estaba leyendo. Y durante muchos años no se leyó. Ahora las redes y todo eso, en cualquier momento, cualquier cosa se puede leer, se puede ver. Pero antes era muy diferente. Y esa oferta fue muy importante. Ahí nosotros hicimos 50 ediciones impresas hasta que ya nos tocó, nos tocaron dos cosas. El cambio generacional, por supuesto, y el cambio análogo digital. Entonces, para nosotros, como que fue, pero ahí estamos todavía, imagínese, 18 años después, cumplimos la mayoría de edad. Septiembre primero. Pero pivota dos cosas. Una productora de medios, contenidos y experiencias. Y una fundación que trabaja por el bienestar artístico. Entonces, ahí esa trilogía de componentes nos ha permitido entender muchas cosas, sobre todo el trabajo con artistas, desde lo comercial hasta lo social. Y además se convirtió en un referente de lo que pasa culturalmente, al menos en esta ciudad, desde hace muchísimo tiempo, 18 años ya. Libby, te quiero saludar nuevamente. ¿Qué más? Ay, no, tío. Al despacho de Libby llegan muchos sueños y muchos emprendimientos y cuando nosotros comenzamos esta charla dijimos, tal vez no nos conocemos, pero tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tiene en común un emprendedor? ¿De dónde venga? ¿Del origen que sea Libby? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los emprendedores? Uy, muchas cosas. La primera es la capacidad de aventura, ¿no? Yo creo que se necesita porque tú, pues, finalmente estás apostándole a algo y no sabes cómo va a salir. Y es una idea y es un sueño. Entonces, yo creo que también otra cosa que tienen en común es como un propósito y un sueño que los hace hacer que las cosas pasen, ¿no? Y yo creo que también tienen optimismo, ¿sabes? Y ganas para hacer que esos sueños se hagan realidad y no importa lo que pase. Y cada vez que se equivocan o algo no sale como es, lo convierten en un aprendizaje para crecer. Yo te cuento que yo fui emprendedora antes de entrar a Bolívar. Precisamente yo tenía una empresa de consultoría en liderazgo y cultura y conocí a Bolívar por ser una consultora que precisamente les dije ciertas cosas que no era usual que les dijeran en los temas de capacidades y cultura. Y terminé enamorándome del grupo y por eso yo entré a Emprende País y para mí fue muy importante porque lo que he sentido, yo ya voy a cumplir 10 años en el grupo, es que no he perdido porque para mí es apasionante poder acompañar esos sueños y hacer que cada una de esas empresas pues logre lo que necesite y no es fácil. Yo no sé, ahora que tú dices no es fácil, ¿por qué seguimos nosotros con el emprendimiento? Esta pregunta es para todos. Si primero no es fácil y segundo yo estoy seguro que a todos ustedes en algún momento les dijeron no, primero está loco, segundo con qué plata, tercero eso pa' qué, nadie toma leche ya, los jóvenes no hacen nada, la gente no va a conciertos. ¿Cuáles fueron esos nos que los obligaron a seguir adelante, Felipe? Uy, Dios santo, y concretamente en la cooperativa sí que aparecieron nos, nos desde el punto de vista de reglamentaciones, de legislaciones o de problemas normativos, no con la misma gente, porque normalmente un grupo de 24 somos 5 o 6 los que jalamos duro y los otros pues van un poquito a la saga, no por el recurso, el recurso, la parte política a veces se vuelve frustrante, les vamos a prometer una partida para que comiencen, y nos lanzamos para hacer una construcción y la partida nunca llegó, pero ya estábamos embarcados, entonces eso nos obligó a seguir para adelante y completar nuestra sede con mucho esfuerzo, con alas de cucaracha, pero esa fue la cosa, pero yo creo que más que nos, hay oportunidades, hay oportunidades, realmente lo que se encuentra son motivos para estar juntos y para resolver los problemas. Pues un emprendedor tiene que ser justamente eso, ver que detrás de cada uno hay una oportunidad, pues es que es muy difícil algunas veces, sus noos que lo hicieron seguir adelante, John. Usted está muy joven para hacer eso. Sí, claro. ¿Qué haces soñando esas cosas? ¿Y quién lo respalda a usted? No. Sí. Claro. Es que de veras, yo no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacían ustedes o con qué soñaban cuando tenían 18 años? O sea, ¿recuerdan, soñaron? Sí, claro, totalmente. Yo terminé haciendo una cosa completamente distinta de la que deseaba en algún momento, pero no me arrepiento. Ese es mi caso, responde tú, Andrés. Bueno, varias, varias cosas parafraseando a Felipe, uno no solamente deja de ser joven cuando se muere, sino deja de ser emprendedor cuando se muere porque a la vida va a ser emprendedor. Nos, pues nosotros tuvimos, nos pasó parecido, nosotros fue difícil. Sí, me acuerdo que saliendo de la universidad tuvimos la oportunidad de presentarnos al Fondo Emprender. Esto no va a ser fácil lo que les voy a contar, pero bueno, duramos un proceso de seis meses donde nuestra universidad Alma Mater nos acompañó. Y resulta que cerrando las aplicaciones, el mismo día la universidad entiende que las garantías no están muy claras. Con el Fondo Nacional de Garantías hiciera la convocatoria, hiciera las diez de la noche y nosotros todavía teníamos todo ahí. Se dañó todo por eso. Entonces eso fue un no, pero radical, porque es nuestra universidad diciéndonos que no. Eso a cualquiera, por eso es que tener una idea es muy fácil, pero llevarla a cabo es muy difícil. Ejecutarla, exacto. Y sobre todo, ese valle de la muerte que es desde el cero hasta los tres años, cualquier cosa como esa, a cualquiera lo saca corriendo. Yo tuve un par de amigos ahí que salieron corriendo, uno fue un abogado ahorita súper exitoso, yo soy ingeniería industrial, nosotros somos tres ingenieros industriales, y ahí seguimos. Pero ese no, digo como que al 70% de la gente saca corriendo. Y bueno, imagínense, ingeniería industrial, publicidad, hace 20 años pues a mí me decían como que qué, qué le pasa, si se puede, si se puede. O sea, si hay una necesidad clara, fundamental de la información que no está siendo atendida. Y bueno, de no, de no, de no. Entonces eso fue una plata, supóngase que nosotros estamos pidiendo 100 millones de pesos hace 18 años, y nos tocó arrancar con un cheque de 10 millones de pesos. Haga un machote, ve, es lo que les dije, haga un machote, ve, haga papá, tatata. Ah, está funcionando. Y ahí. Entonces no, 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 sí, sí, sí. Pero después no, no, eso sigue ahí para adelante. Pero lo que le digo, hasta la muerte. Yo quiero, yo quiero, dime. No, que iba a decir dos cosas que me parecen claves. Con lo que tú decías, la persistencia, o sea, yo creo que también ese valor de persistencia, y la capacidad también de formar equipo. Porque un emprendedor solito no hace que las cosas realmente crezcan y tengan impacto. Eso es importante. Y hay un valor muy grande y es saberte rodear, ¿no? Y hacer que efectivamente ese equipo se apasione y además crezca contigo. Yo creo que es realmente algo muy importante. Además, de esas actitudes también, retomando la pregunta que yo nos hizo, que me encantaría conocer su respuesta hace un ratico, no necesariamente la buena idea que tenga uno la puede uno sacar adelante. Por eso se tiene que asesorar y rodear y buscar asesorías y buscar pares y demás. Quiero preguntarte a ti, a los 18, ¿tú qué pensabas que ibas a hacer? ¿Que ibas a tener una cooperativa? ¿Que ibas a hacer emprendimientos sociales? ¿Qué pensabas de tu vida? No, yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía con quién hablarlo. Yo creo que este era el escenario que yo soñaba en ese momento. O sea, yo tengo ideas y me gusta pensar y me gusta dedicar tiempo, mi tiempo, a mis ideas. Pero ¿con quién las hablo? ¿A quién se las cuento? ¿Quién ya trazó el camino para que me diga, espere, que puede encontrarse este bache? Entonces, no. No, a los 18, el contexto era otro, pero quería hacer algo. El tema era con quién lo hablo para que me explique, que venga que es que de pronto un proyecto, que venga que de pronto el escenario rural está cambiando, que es que hay una serie de empresas que nos están apoyando, o que hay una trayectoria que se puede ir construyendo y que las opciones son mejores para cada programa. Nada más porque tu proyecto y el de tu equipo están en la delgada línea entre la decisión política de apoyar a una comunidad o la decisión empresarial de sacar adelante a la misma comunidad. Y esa es quizás una de las preguntas que más nos hacen. Venga, ustedes, ¿por qué siendo profesionales y trabajando lo que hacen y haciéndole la manera que lo hacen, deciden hacerlo social? Pues porque ahí también hay oportunidad y también hay necesidad. Ahora nosotros no creemos que haya una diferencia entre lo social y lo empresarial. Entonces, cuando lo dividieron, de pronto se descuidaron en que una cosa lleva directamente a la otra. Entonces, el fin de este proceso es el ser humano, está en el centro y está en cada momento. Desde que inicia hasta que acaba empresa o social, hay un ser humano allí trabajando. Y eso quizás, ese temor de sin ánimo de lucro fue el que más despesa a los jóvenes. Sin ánimo de lucro, o sea, como así, como apagar. Y ahorita con la flora que nos ha guiado. Como, no, sí, es sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Exactamente, eso iba a decir. Entonces, entonces nosotros vamos como con esos diálogos siempre. Pero si tú me preguntas los 18 que quería, yo quería hablar con el que estaba a la cabeza de la empresa que veía. Yo quería saber cómo soñó él. Yo no creo que los sueños todos sean iguales, pero sí creo que en algunos casos, cuando nos sentamos a dialogar, encontramos rutas posibles. Ahorita el sueño se está viviendo, pero también se reconstruye un poco. Y ya no solo es en el mío. Tú dices, ¿cómo hacen para solucionar al no? Es que después de que tú con tu liderazgo sales y dices, queremos hacer esto, ya no eres solo tú. Ya no es solo tú. Libito, ¿ano es 18? Pues yo les cuento que tuve un sueño y lo cumplimos, además. Cuídate. Yo nací en Cali y me vine a estudiar en la universidad. Yo también soy ingeniera industrial de Los Ángeles. Y un día estábamos con una amiga, caleña, diciendo, nosotros tenemos que hacer algo por este país. Y no podemos seguir estando en una universidad donde no pasa nada. Entonces dijimos, listo, pongamos letreritos y lo pusimos en todos los postes, los tableros de la universidad. Dijimos, bueno, ¿con qué vengan? 20 personas, empezamos. Y el letrero decía, si usted quiere hacer algo por este país, vaya al salón comunal, dirección tal, allá lo esperamos. Llegaron más de 100 personas. No te creo. Personas. Esto fue, y fundamos Asentir. Que Asentir era precisamente una fundación de Asentir y de Asentir. Ah, bonito. Y era de ayuda a los niños de la calle. Y fue maravilloso. O sea, nosotros logramos que más de 15, 20 niños, podría ser no masivo, pero que 20 niños se volvieran realmente, o sea, salieran de ese ambiente que hacía que cada vez su vida no tuviera futuro. Y también descubrimos muchas cosas, porque nosotros entonces llevábamos, y entonces esto se convirtió en un movimiento, les quiero decir, enorme en la universidad y muchos siguieron en la carrera política. Entonces yo quería ser política. Pero nos pasó, y doy ejemplos, no se dan a Fernando. Es que yo le dije ahorita, es que yo le dije. Eso no es casualidad. Y parte de lo que pasó es que cuando terminamos la universidad, todos nos fuimos a estudiar afuera. Y no caímos en cuenta en dejar relevos que es tan importante y la fundación se terminó. Pero todos quedamos con ese sueño. Y no sé, muchos de los que estuvimos ahí han estado en el gobierno, y otros nunca hemos dejado de trabajar y de pensar en eso. Y miren que hay muchas, sí, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Incluso yo digo, yo trabajo en talento humano, en un grupo que es grandísimo, que su centro es el ser humano, como dices tú. Empieza y termina en el talento y en las personas. Yo siento también que ahí nosotros hacemos país todos los días que nos levantamos. Cuando tú conectas la esperanza, generas pertenencia, y haces que las personas, nuestro propósito superior es enriquecer la vida con integridad. Y toda nuestra filosofía de principios y valores es que en nuestras manos está hacer un mundo mejor. Díganme si eso no es precisamente, ¿no? Eso quería llegar yo porque es que estoy sentado con ustedes cuatro, y ninguno de ustedes cuatro me ha dicho, es que yo hice esto porque yo quiero taparme de plata. Es que yo hice esto porque es que yo quiero tener dinero. No, como que el sueño, la idea, uno no hace una cooperativa de lecheros para tener plata. Uno hace una cooperativa de lecheros para organizarle la vida a la gente y que la cosa fluya, ¿o no? Sí, es cierto. Y de todas maneras, quiero poner de manifiesto que no es el esfuerzo mío, es el esfuerzo correcto. De todos, exacto. Todavía más límite. Por eso es cooperativa. Lo que pasa es que no nos caen los 24 acá, Felipe. Ingeniero a los 18. Pues fíjese, a los 18 hace 25, 20, 20. Bueno, hagamos cuenta ya. No, 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 por allá, por allá. Pues la ingeniería industrial, la segura, la vieja confiable, digamos como socialmente, pero pues obviamente estaba a todo el lado artístico, cultural, que yo siempre con mis amigos hemos sido muy consumidores, pero me ganó el tema de, bueno, entonces, venga, ingeniería industrial primero, a ver qué. Permiso, Isabel. Ingeniería industrial primero, a ver qué. Por favor. Cinco años después, vuelve una disyuntiva. Entonces yo me graduo, hice por acá una vaina de bolsa, yo iba para la bolsa con corbana, de verdad, ya listo. Mi primo tenía una oficina de bolsa, yo veía ya que eso estaba bueno y pues bueno. En esa época llegan, me encuentro con mis amigos del colegio, nos dicen la revista, ¿cuál es la revista que queremos hacer? Y yo dije, me quito la corbata inmediatamente y tomé la decisión radical. Y ahí fueron ya, y ahí seguimos. Entonces, claro, los 18 años puede que pase unas cosas, aunque nos sirvió mucho la carrera, a mí me sirvió muchísimo. Eso no hay nada que, es un mar de conocimiento con un sentimiento de profundidad, pero ese sentimiento le puede sacar provecho. Ojo que esa es la máxima de los periodistas, ¿no? Yo soy, el único periodista de esta mesa soy yo. Ah, pero los ingenieros, pero los ingenieros sí. Sí, claro. Felipe, a los 18. Oye, o sea, entonces, yo quería hacer una universidad. Había tenido una circunstancia pesada cuando estaba haciendo la carrera y me propuse hacer una, construir la universidad. Es un arquitecto de profesión y efectivamente se pudo hacer el sueño. Y a los 22 años hay casos de completar esas cosas. Si se tiene la meta segura y se quiere hacer las cosas, las cosas se concluyen. La sede de la Universidad de América fue en el diseño mío y fue labor mía. Ay, qué emocionante, Felipe. Y fue una cuestión que partió como una iniciativa de estudiantes, de un grupo de estudiantes también en el mismo momento. Y logramos recuperar una sede que estaba abandonada, que estaba perdida y darle una vida distinta a la universidad. Mi idea también ha estado alrededor de la parte académica. Pero más adelante me encontré con un ingeniero que se llamaba Álvaro Villa. Y él me contaba la historia que en algún momento le preguntaron, bueno, doctor Villa, ¿y usted dónde trabaja? En Coltejeri, que son 10 mil trabajadores. Sí. Y todos bravos. Eso me obligó a mí completamente y me obligó de pronto a mirar las cosas desde otra faceta. La otra faceta es... ¿Pero bravos se refería a todos valientes o a todos bravos de mal ingenio? Todos mal ingenio. ¿Valubo bravos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? De pronto por ese afán o la formación que se tiene que es simplemente salir a trabajar, haga, gane plata. Trabajo sacrificado. Pero no... Y no conectado, inspirado. No sé, ¿cómo usted? ¿Cómo usted? O como le dicen a uno, deje de producirle a otro, haga lo suyo. No, me imagino, ¿no? Exactamente. Porque yo creo que es muy importante esa condición humana, que es que la condición humana no se limita exclusivamente a ganar plata, a sentirse, a trabajar de tal, a tal. Es una condición que debe ser integral, desintegral y debe incluir muchas más facetas. La parte artística, la parte de desarrollo, la parte comunitaria y la parte ambiental. Más que ambiental, del sitio que se ocupa. Y desde ese punto de vista, simplemente les hago una referencia a este país que es tan hermoso y que simplemente los conocemos, como decía el Sábio Caldes, miramos al oriente al occidente y lo único que se ve es un desconocimiento total de una circunstancia que es absolutamente magnífica. De acuerdo, de acuerdo. A mí, pues, he sido consumidor de cartel urbano por lo que soy. Yo soy periodista y se lo confieso, parte de mi fuente era cartel urbano. Ve, ¿qué sacó cartel urbano? Ve, esto está chévere. Averigüemos, investiguemos. Como un ingeniero industrial como usted, yo pensé que usted era periodista o que tenía que ver con algún tipo de actividad distinta a algo tan exacto como la ingeniería. Bueno, éramos cuatro. El literato, que había, si había un literato detrás, obviamente, asoció, ya se fue. Pero quedamos tres ingenieros industriales. Sí, claro. Y lo que le digo, yo a veces digo, ¿será que yo me equivoqué de carrera? Eso serás de... Pero concluyo que no, ¿sabes? Como al final fue un tiempo bueno. Y te dio la estructura. Exacto. Porque es que... Bueno, madre. Da la estructura. Porque sí, sí. Sí, porque es que al final les enseñaron, fue a la empresa, al mercado, a la investigación, a probar, ¿no? Pero fíjese que de mi camada, muy poco emprendedor, muy poco. Bueno, el mismo 5% de la vida que han hablado se cumple, por imágenes, 5%. Nada. Nada. Pero eso viene cambiando, ¿no? Sí, no, leí que 22 fue de 28. Es que miren estos datos. Colombia ocupa el lugar número 40 en el ranking del emprendimiento en el mundo. A mí me parece que hay tantísimo país que nosotros tenemos de 40 años también. Ah, no, somos emprendedores. Somos emprendedores. Y ojo, Bogotá y Medellín aparecen entre las 10 mejores ciudades para emprender en América Latina. De acuerdo. Y de las mejores 10 ciudades de América Latina hay otras que son colombianas, Cali, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Armenia, Popayán, Villanes, Esencia. Es decir, Colombia es un caldo de cultivo para el emprendimiento. Total. Andrés, pero venga el contrasto a esa con otra. Claro que somos emprendedores, es que acá somos muy creativos, pero demasiado. Pero claro que nos morimos en el valle este de los 3 años, porque si va a buscar por ahí el 80% de las empresas no llegan a los 3 años. Venga, busco. 75, el 70. Mire esto, 2022, 2 años después de la pandemia, se crearon en el país 310 mil empresas. Este es un dato que nos arroja la red de cámaras de comercio, Confecámaras, que agrupa a la gente que recibe a los emprendedores. Lo leí, lo leí, lo leí. Y claro, pandemia, pospandemia, ¿qué dice la gente? Yo estoy en mi casa, yo trabajando por allá dos horas, cuatro horas, no, vamos a hacer una empresa. Ahora, puede haber un choque ahorita en estos 2, 3 años, y es que tampoco que todo el mundo esté ahí tan bien preparado. Porque eso es, y sobre todo rural. Ay, sí. Fue madre. Este año tuvimos la oportunidad de viajar por Colombia. Lo que tú dices, o sea, Mocoa es el lugar más lindo del mundo. ¿Quién ha ido? Pocos. Montpocs. ¿Quién ha ido? Nadie. El Pacífico. Pacífico. Y uno ve como demasiado, o sea, una desconexión muy grande. Uno desde acá dice, sí, es que lo rural, sí, es que las regiones, no falta, pero vaya y ve. Sí, las grandes capitales finalmente son burbujas porque uno aquí lo tiene todo resuelto. Esta pregunta es para ustedes dos. Sí. Tú que estás en Funza y tú que estás en Huasca. Y Andrés tocaba el tema de la gente se va, la gente no se quiere quedar y tal. ¿La gente se quiere quedar en el campo o no? ¿O la gente quiere venir a la ciudad? Empiezo yo y además con la experiencia de los asociados. Miren, de pronto el tipo de educación que se ha venido manejando hace que la gente o que los jóvenes tiendan a venirse a la ciudad. Y que es el caso que nos pasa en la cooperativa, que vemos que no tenemos una segunda generación de relevo a pesar de que hemos buscado cómo inculcar, encarretar a los hijos y a las hijas de los hijos, y digo especialmente hijas, no tanto por ser incluyentes, es porque ha habido intervención de muchas hijas de asociados que han trabajado dentro de la cooperativa. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Sí, efectivamente, el tipo, la organización social, el ideario, el imaginario que se tiene es, véngase a la ciudad porque aquí es donde va a conseguir el trabajo, aquí es donde va a encontrar los recursos. ¿Cuándo? Resulta que allá es donde están las oportunidades. Sí. Allá es donde están las oportunidades. Creo que estamos viendo en este momento con respecto a la cooperativa. Si hubiera un poquito más de conocimiento, ¿cuántas cosas se podrían hacer con respecto a la recuperación de flora autóctona, de productos autóctonos, de los nuestros, de los cubios, de las hibias, de la cantidad de cosas que también nos conocemos, de las 50.000 especies de papas que hay. Y así sucesivamente, sin meternos, pues, para hablar de los beneficios de una planta que sea mármica, que es una planta peligrosísima, que sea en el páramo, y sin hablar de la cantidad de alternativas que se pueden conseguir. Vuelvo a decir, desconocimiento de lo que tenemos. Las oportunidades siendo valientes, yo pienso, que están allá, el medio urbano nuestro respondió o fue propuesto, como si aquí hubiéramos tenido una revolución industrial, y aquí nunca hubo revolución industrial. Una ciudad grande se hacía alrededor de las fábricas, pero aquí nunca tuvimos eso, aquí lo que se hizo fue traer a la gente del campo y ponerla a sufrir bastante porque no tenían que hacer. Entonces, si de pronto pudiéramos tener esa visión de volver a recuperar el campo, pero no el campo con la visión del pobre campo, del pobre campesino, que eso no, el campesino no es eso, el campesino no es eso, el campesino es una persona que sabe mucho, que es muy capaz, que tiene mucha energía y que se rompe el lomo de sol a sol para poder concretar sus cosas. Que hay muchas limitantes, sí, pero aquí hay un sentido de supervivencia, un sentido de pertenencia y una capacidad de resiliencia, pero violenta, violenta, y yo creo que esa es la parte interesante de nuestra condición colombiana. Chévere, Felipe, se te enfrió tu aguita, te la voy a cambiar. Contéstame tú mientras tanto el tema del campo. Bueno, pues a mí me parece interesante lo que ustedes estaban mencionando, y más cuando tú le preguntabas, ingeniero, porque en nuestro equipo de trabajo somos psicólogos, contadores, abogados, pero nosotros hacemos de todo gracias. Nosotros sabemos hacer las piezas gráficas, cuando nos tocamos ver las redes sociales, sabemos manejar las cámaras, sabemos, nos tocó aprender a doblar drones, nos tocó aprender muchas cosas, y en ese mismo sentido, los jóvenes que trabajan, o pues hablando solamente de mi caso, yo soy psicólogo de formación, pero tengo una maestría en administración pública, y me dedico a lo social, y hablamos de arte y cultura, porque creemos que es ahí el valor, lograr unir esos diferentes conocimientos para entender un poco el territorio en el que estamos y las necesidades del mismo es fundamental. Mencionabas el tema rural, y pues digamos que como psicólogo, por la formación académica que tuve, no habría podido entender lo que sí pude entender desde la administración pública, es que tenemos territorios por categoría, a nivel, digamos, administrativo, tenemos municipios de categoría especial, primera, segunda, hasta sexta categoría, y no hace falta alejarse mucho del centro de Bogotá y de las ciudades capitales para llegar a municipios de tercera, cuarta, quinta categoría, donde cambia mucho la cosa. Yo soy de Funza, y Funza cuenta con el privilegio de ser de categoría uno, pero si avanzas una hora más, ya llegas a un municipio de categoría cuatro, y cambia totalmente la cosa, cambia muchísimo el acceso a tecnología, la conectividad, el conocimiento de equipos, nada más el conocimiento, el acceso a la información. Hablábamos del tema de convocatorias, de cómo acceder a ese capital inicial, Fondo Emprender, muchas veces es lo que llega hasta allá por el Sena, pero muchas veces no sabemos cómo formular un proyecto, porque no tenemos la preparación que es exigente un poco en el tema de presupuestos. Entonces, claro, o sea, es complejo. La realidad del país, cuando uno se va al tema jurídico, administrativo, legal, es una lectura que hay que hacer, porque de otra manera entramos como a pensar un país muy ideal, y ahí los jóvenes tenemos eso, los jóvenes a veces nos vamos mucho por esa línea. Entonces yo, lo que hacemos nosotros es, conozca un poquitico también de eso. O sea, está bien que usted esté apasionado por un tema, está bien que le movilice una serie de acciones, pero sepa que hay una base legal que nos exige entender unas dinámicas. Y ya después, lo fundamental es podernos sentar. O sea, lo más complejo a veces es este espacio, insisto, si se diera más esto, sería mucho más claro que el joven construya el país. Yo quisiera hacer una dinámica, pero quiero matar como dos preguntas en una. En este momento alguien nos vio o nos escuchó y se inspiró. Tal vez dijo, yo quiero hacer eso. Pero quiero que ustedes, los cuatro, nos lo cuenten brevemente con una dinámica que es, yo no sabía qué, hasta qué. Es decir, qué decirle a alguien que quiere emprender como ustedes en diferentes ramas de la economía, pero que a ustedes no les salió bien hasta que aprendieron alguna cosa. Yo no sabía qué, hasta qué, Felipe. Hasta que ensayé. A mí me regaña mucho por el método de ensayo y de error, que es un método antiguo. Pero hay que lanzarse al agua, hay que lanzarse al agua, porque es en el proceso donde se aprende. Cuando aparecen los obstáculos y si eres suficientemente creativo, con toda seguridad aparecen las soluciones. O sea, ensayar. Yo no sabía qué, hasta que ensayé. Método científico. Yo no sabía que las etapas de la vida todas tenían la inspiración para crear y ser emprendedores y movilizar lo que queremos en nuestro país y alrededor, hasta que descubrí que el mundo de los jóvenes es un mundo de muchísimas ganas, que tienen muchísimas ideas, y el mundo de los canosos, que tenemos mucha sabiduría y experiencia y también tenemos muchos sueños y propósitos. Y cuando tú unes ese saber con ese poder, puedes hacer magia. Entonces, reescribir mi historia es poder invitar a que creamos en esta comunidad de ganas y canas, porque creo que podemos hacer proyectos maravillosos uniendo esos dos mundos. Yo no sabía qué, hasta qué. Yo me acuerdo lo que ella decía y es que yo no sabía que lo que yo soñaba era un sueño de otros también. Que hay mucha gente que es igual a uno. Y fue hasta que, pues, dimos un paso al frente y dijimos, venga, y si hacemos esto, que otros dijeron, yo también he pensado y he avanzado en esto, yo creo que esto podría funcionar más. Yo no sabía que era posible hasta que no lo hice, hasta que no lo mencioné y empecé a ver que otros también soñaban lo mismo y desde diferentes lugares y que podíamos ser muy distintos, pero en ese propósito, en esa idea, coincidíamos todos. Y lo vimos posible cuando otros dijeron, sí, yo me sumo, yo he hecho esto, lo que tú me dijiste hace un rato. Qué chévere coincidir, porque mira que sí se puede, o sea, estamos avanzando en esto y lo que tú dices, lo que tú estás haciendo, con lo que contribuyes llega en un momento exacto, perfecto, para lo que estamos haciendo. A que no adivina quién sigue, ingeniero. Yo no sabía qué, hasta qué. Para no repetirme, porque estoy muy de acuerdo en los tres, pero vea, aprovecho la dinámica para un consejo que yo creo que es bien importante. Yo no sabía lo que era tener socios hasta que tuve los que son. Porque es que, es que, por allá yo leí que los asiáticos, que eso para tener socios, eso es, solo, sí, como para que ellos de verdad se asocien, es un proceso más espiritual, como más, sí, como técnico, por supuesto. Al final lo que quiero decir es, no solamente es, claro, buscar aliados, etcétera, pero con los que uno va a viajar, yo llevo 18 años trabajando con tres socios, viajando con tres socios, y he tenido otros emprendimientos que se han ido a la porra en un mes o un año, pero es por los socios, se lo juro, se lo juro que es por los socios. Entonces, yo no sabía qué era lo que tenía socios de verdad, hasta que tuve los que son, y gracias así como al universo. Eso, pero escojan muy bien eso. Tómense su tiempo para de verdad entender si ese viaje, porque es que uno se casa con ellos. Es que es un matrimonio. Armar equipos exitosos y darse cuenta que las cualidades y los atributos que tiene cada uno no es necesariamente los que yo tengo, y eso complementa lo que tú dices. Libby, ¿ya probaste esto? Ay, está delicio. Próbalo, está más bueno. O sea, este. Bueno, mientras tanto, ustedes que no se han animado a probarlo, ¿cómo está reescribiendo, Felipe, su propia historia y la de su comunidad con esta idea maravillosa que han tenido? Pues ya en este momento, más que una idea es la respuesta a una necesidad. La semana, el mes pasado nos bajaron el precio de la leche. Hay una enlechada, usualmente ocurre eso, a veces porque por políticas oficiales se abre la importación de leche en polvo, leche en polvo que está próxima a vencerse, y eso pues la vinculan, y eso hace que se bajen, una de las causas, hay más de 20 factores más, hacen que se bajen los precios de la leche. Eso es mortal para nosotros que somos los que tenemos la carga fuerte de la producción. ¿Qué nos obliga a eso? Como no podemos controlar ese manejo del mercado, pues entonces eso obliga a pensar en el proyecto que estamos involucrados, que es transformemos la leche. Y ese es el paso que vamos a dar a continuación. Ok. Ya nos consolidamos, somos conscientes que tenemos una madurez suficiente de más de 14 años, hemos tenido logros, hemos sido capaces de construir nuestra propia sede, hemos conseguido nuestro camión recolector de leche, vamos ahora, el paso siguiente es ese, y por eso hemos estado vinculados con la Fundación Bolívar de la Vivienda, que nos ha estado acompañando como sería formal, con respeto. Andrés, ¿cómo ha reescrito su propia historia? Rescribiendo la historia, yo creo que día a día, entendiendo que el capital cultural, artístico de Colombia es enorme, que es una fuente para la crítica, es una fuente para el progreso al fin y al cabo, pero que nos falta muchísimo, nos falta muchísimo en las regiones, nos falta muchísimo emprendimiento en estas gestiones. Entonces hay que reescribir todos los días esta historia para que esto de verdad funcione, desde lo comercial hasta lo social, que usted dice, nos han dicho que esto es diferente, al final es lo mismo, es una persona detrás. Entonces hay que reescribirlo, hay que reescribirlo, hay que buscar esas soluciones en las regiones que lleguen precisamente a eso, a alguien poder expresarse a través del arte, pero también poder vivir de eso. Como tú, John, has reescrito tu propia historia a propósito del emprendimiento. No, nosotros creemos que cada decisión que tomamos en el día a día en este proyecto nos marca un futuro posible y la siguiente decisión nos brinda otro. El decidir hacer proyecto social en Funza, Cundinamarca y querer permear Bogotá, de una u otra manera también nos dice, si usted quiere, por lo joven que está, por la edad que tiene, por su título, salir del país, va a tener que esperar un momento. Sí, nuestros jóvenes muchas veces nos dicen, es que mi propósito es más salir, hay oportunidades en Canadá, en Australia, yo quiero ver otras cosas. Sí, muchas veces es lo que tú nos dices, hay jóvenes en lo rural que quisieran quedarse allí pero no ven la posibilidad. Entonces, para nosotros esa decisión de hacer empresa social implica también tomar la decisión de nos vamos a quedar y va a ser la empresa social la que nos va a sacar. O vamos a hacer que la empresa social sea la que nos llame a ir a otros lugares a contar qué fue lo que hicimos acá. Eso nos lleva a nosotros a jóvenes, está llevando a los jóvenes entre 22 a 25 años que son los que nosotros más o menos tenemos focalizados porque lo que decían hace un rato no solo es Germina, son muchos jóvenes en la sabana de Bogotá, cerca de 15 organizaciones que se dedican a temas ambientales, educativos, artísticos. Son muchos, somos muchos, solamente que no somos tan visibles porque esto se trabaja mucho como voluntariado antes de que se consolida en empresa. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir, vamos a hacer una apuesta a largo plazo, no va a ser una apuesta sencilla. Y lo que nos va a llevar a lo que anhelábamos antes cuando teníamos este propósito, va a ser el propósito mismo. Esto no obstaculiza lo que soñamos, esto es un trampolín para ello y uno en el cual queremos que tenga el espacio, las dimensiones necesarias para que todos lleguemos juntos hacia allá. Libi, ¿cómo reescribirla? Bueno, para mí las mentorías que he hecho en Emprende País, pues he tenido la oportunidad de acompañar a más de 10 empresas y una de las cosas que me parece que descubrí y que hace que ahorita esté en este proyecto de ganas y canas, es que muchas de las asesorías terminaban siendo asesorías más de conectar a esos empresarios con su esencia y volverlos a inspirar. Porque a veces parte de lo que les pasa a los emprendedores que dejan de, es que se aburren y pierden el propósito por el cual estaban. Y entonces eso me llevó a darme cuenta que al final esos acompañamientos se volvían temas más de refuerzo de conexión contigo y tu propósito. Y entonces mi reescribir la historia, que además me parece maravilloso, que es además un propósito que también tenemos dentro del rol que yo hago en Talento Humano en Bolívar, pero es también que cada uno de nosotros piense cómo hacerlo. Y lo que yo descubrí es, en este momento, no es solo formar una comunidad, sino que yo estoy escribiendo un libro que se lanza en febrero, que se llama Ganas y Canas, pero es el inicio. ¿Sí? Reescribir. Reescribir, literal. Y el libro, precisamente, lo que contiene este primero, son como los ocho superpoderes que mi papá se murió cuando yo estaba muy jovencita, tenía 18 años, se murió en el avión de Avianca, que Pablo Escobar puso la bomba. Pero este hombre que tenía 42 fue, o sea, nos dio muchísimos superpoderes en la familia, que han hecho que cada proyecto que queremos se vuelva. Entonces, esos superpoderes, la idea es que el libro da herramientas fáciles, prácticas, para que tanto los jóvenes como los canosos, primero conecten con ellos. Porque el tema es que tú no te puedes aliar a otro si estás muy confundido. ¿Sí? Entonces, yo lo estoy reescribiendo, porque parte es cómo cada uno se encuentra y después cómo hacemos realidad esta unión. Entonces, la verdad, sí siento que, literal, pues estamos, y que no es gratis, encontrar de verdad, todo tiene un sentido de la vida. Pero no quisieron por esos panecitos tan divinos. Vengan, además, están crocanticos. Son tan deliciosos. Libby, gracias. Ay, no, gracias a ti, Andrés, de verdad. Andrés, gracias. No, y a ustedes, de verdad, muchas gracias. Que así sea, que no pasen 18 años más. No, gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes y, nada, invitarles a, pues me tomo un espacio pequeñito para decirles, en cada uno de sus sectores hay jóvenes. Y no dejemos que pase lo que nosotros ya estamos viviendo y es que no hay generaciones de relevo. Pensemos en quién va a llevar la batuta después de que nosotros ya no podamos, porque nos va a llegar el momento a todos. Y hay jóvenes por ahí apasionados que le creen a esto también. Sí, así es. Total. Es bueno. No, salud. 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 Salud.